qué tal amigos de poca m en este vídeo les voy a decir cómo puedes cambiar un kit o copiar un kit de un lado hacia otro lado si te gusta un kit y quieres modificarlo y no quieres dañar el kit que tienes programado digamos en el número uno lo puedes copiar y lo puedes cambiar hacia otro banco o a otro preset o otro kit básicamente para poder salvar tu kit que no lo vayas a borrar o algo si no lo copias a otro banco lo dejas ahí como backup si gustas o solamente lo quieres copiar para hacer otras cosas así es que pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal des like a este vídeo lo compartas con tus camaradas y por supuesto siguen en facebook en instagram síganme por ahí también en tick tock y por supuesto aquí en youtube también suscríbase suscríbase sigan dándole like a esta página para seguir creciendo y pronto obtener nuestra placa de los 100 mil suscriptores así es que vamos al tutorial ok pues ya estamos aquí en la máquina digamos que quieran copiar no sé podemos escoger algún kit digamos este de los temerarios el kit de los temerarios lo queremos copiar a otro banco entonces lo que tenemos que hacer es básicamente pues con esta perilla buscar el banco que queramos que esté libre básicamente el banco digamos en el 60 no digamos tengo libre el 60 quiero copiar ahí el de los temerarios entonces me voy a mi banco número 60 con la perilla después de ahí vamos a ponerle menú aquí mero y nos va a mandar hasta esta imagen con estas flechas vamos a darle hacia la derecha por ejemplo en este caso voy a presionar esta esta flechita y aquí arriba como pueden ver está cambiando y vamos a ir hasta donde dice copy esta parte después con la flechita de abajo vamos a seleccionar ahí donde dice copy kit ok acá de este lado es para copiar solamente cada pad individual o cada sonido individual a diferentes pads es lo mismo básicamente ya en otros vídeos les voy a explicar cómo hacerlo también pero básicamente lo mismo entonces seleccionamos esta opción que está aquí y vamos a ponerle aquí enter ya nos manda hasta esta opción ok pueden ver aquí está ahorita seleccionado donde dice from user aquí es donde vamos a seleccionar el kit que queremos copiar está ahorita seleccionó el 60 y aquí en la parte de abajo donde dice 260 user kit es donde se va a copiar el kit de arriba hacia el kit de abajo o sea el pues digamos el número 60 que seleccionamos que queremos que se copie el kit de arriba entonces de aquí arriba vamos a buscar el de los temerarios con la perilla esta vamos a darle hacia abajo hacia abajo hacia abajo donde están ahí están los temerarios ok entonces el kit que queremos copiar aquí abajo entonces después de ahí vamos a con esta perilla pues vamos a seleccionar hacia abajo y ahí queremos que se copie entonces vamos a ponerle aquí donde dice copy aquí de este ponemos copy nos va a decir que si queremos que sí lo queremos copiar al 60 el 4 al 60 le vamos a decir que ok entonces con las flechitas que están acá vamos a presionarle acá a la derecha de esta flecha le gusta quien dice ok vamos a presionar enter y ya automáticamente ya se copia entonces nos salimos de aquí en exit otra vez exit como pueden ver en el número 60 pues ya se copió y como pueden ver el kit de los temerarios ya se copió en el número 60 entonces ya tenemos los tambores electrónicos ya seleccionados y de esta manera es como puedes copiar los kits un kit de otro kit a otro banco de esta selección estoy sudando porque apague el aire acondicionado para que se oiga el tutorial si no no se escucha entonces estoy sudando la gota gorda ahorita voy a echar una chelita para que no se hidrate feliz feliz fin de semana feliz sabadito que se la pasen bien como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo vídeo muchas gracias bye